Cuando alguien reúne las siete esferas del dragón, ellas mantienen el poder de conceder cualquier deseo. Goku, un Saiyajin exiliado en la Tierra, ha evitado en innumerables ocasiones que estas esferas caigan en manos malvadas, enfrentándose a un sinúmero de enemigos peligrosos. Pero fue hasta que se enfrentó al casi invencible tirano galáctico Freezer. ¡Te arrepentirás! ¡Lo juro! Cuando Goku llegó al borde de sus límites y se transformó en un legendario Super Saiyajin... ¡Maldito insecto! ¡Estúpido! Después de una dura pelea, Goku venció a Freezer por fin, preservando la paz para su planeta adoptivo. Sin embargo, solo era cuestión de tiempo antes de que una nueva crisis llegara a la Tierra. El Dr. Jero despertó a sus androides para vengar a su creador, el más peligroso de ellos, Cell. Evolucionó hasta casi alcanzar la perfección y retó a los guerreros más fuertes de la Tierra a una competencia para decidir el destino de la humanidad. ¡No puede ser! Goku luchó ferozmente, pero al final no fue suficiente. ¡Ahora es tu turno, Gohan! Mirando hacia el futuro, Goku le confió la batalla a su joven hijo, Gohan. Sin embargo, por un momento pareció que Goku se había equivocado al hacerlo. ¿Qué estás esperando? ¡Sorpréndeme! ¡Vamos! ¡Deja de perder el tiempo con este acto patético! ¡16! ¿Qué haces? Gohan, escúchame. Hay enemigos con los que jamás se puede razonar. Tú tienes el poder de pelear por lo que es correcto. Así que debes enfadarte. Solo tú puedes salvar al mundo. No temas y dejas salir tu poder. Al fin cerró la boca. Ese pedazo de lata. Después de presenciar la destrucción del androide 16, un ser que le había brindado su amistad, algo en Gohan surgió. Su furia y su erupción, desatando el poder secreto que usó para vencer a S. Al darse cuenta de que no podría ganar, S. planeó volarse en pedazos, llevándose en el proceso a la Tierra. Pero Goku intervino y eso le costó su propia vida. Adiós, Gohan. ¡No te vayas! ¡Kakuu! ¿Qué daños te pasa? No puedes traerlo aquí. Lo siento, Kayosama. No es mi culpa. No tenía más opciones. ¡No! 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 Cumpliendo el último deseo de Goku, Gohan sacó su poder interior y destruyó hasta el último pedazo del Cell resucitado, venciéndolo de una vez por todas. Al desaparecer Cell, la amenaza de los androides ha sido eliminada. La paz regresó a la Tierra una vez más y ahora... ¡Papá! Gohan comenzará hoy una nueva vida.